...por cáncer son atribuibles a la obesidad, pero es que hay investigadores que han ido más allá. Hay una investigación liderada por, bueno, pues profesionales de la Universidad de Miami, pero que también intervienen investigadores de la Universidad de Granada, donde han demostrado que las mujeres que tienen exceso de peso, un exceso de grasa, sobre todo a nivel abdominal, insisto, tienen más riesgo de tener cáncer de mamá, que es lo que tengo en la pantalla. Pero no solo es eso, no es que haya más riesgo de tener cáncer de mamá, sino que ese cáncer va a ser más agresivo porque la grasa que rodea al tumor, lo que yo estoy simulando aquí al pintarlo, esta grasa como tiene componentes inflamatorios, también produce adipocitoquinas inflamatorias, va a hacer que ese cáncer sea más probable, que produzca metástasis y que sea más invasivo y que se extienda. Por tanto, como bien decía Mariló, ya adelgazar, perder peso no es una cuestión solo de estética, sino que es invertir en nuestra salud. Vale, hay una cosa que quiero empezar a ver, vamos a ver, doctora Almeida, vamos a ver las cifras, la barriguita en cifras. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.